Los 4 mejores barnices para tu coche, no te pierdas esta selección. Recientemente compré el Kitautos 8.437.014.791.129 brillo, pulimento para plásticos 1.5L para mi coche y estoy muy contento con los resultados. El producto es muy fácil de usar, y deja un brillo espectacular en los plásticos. El producto es de buena calidad y no deja residuos en la superficie. Además, el precio es muy asequible. Estoy muy satisfecho con mi compra, y lo recomiendo a todos los amantes del cuidado del coche. He comprado el barniz poliuretano de dos componentes brillante para pintar una superficie de hierro. Me ha sorprendido la excelente adherencia que ofrece este producto. El resultado final es un acabado brillante y resistente. El barniz es muy fácil de aplicar, y no necesita ningún tipo de preparación previa. El producto es muy duradero y resistente a la intemperie, lo que me ha permitido ahorrar tiempo y dinero. Me encanta que el barniz sea compatible con muchos materiales, como hierro, azulejo, fibra y cristal. Me ha gustado mucho el producto, y lo recomendaría a cualquiera que busque un barniz de calidad. Estoy muy contento con la pintura de secado extra rápido de Corral de RC2 Corporation. La pintura es de alto brillo, y el barniz transparente brilla mucho. He usado la pintura en muebles de madera, y el resultado ha sido excelente. El secado es muy rápido, por lo que no hay que esperar mucho tiempo para ver el resultado final. La pintura es de muy buena calidad, y el color negro es muy intenso. Además, el precio es muy asequible. Recomiendo esta pintura a todos los amantes del bricolaje. He estado usando el barniz antioxidante de Jovira Pinturas para proteger y decorar mis metales. Estoy muy satisfecho con el resultado. El barniz es transparente y brilla, y se aplica fácilmente al agua. El acabado es muy bonito y duradero. La protección que ofrece es excelente. El producto viene en una lata de 750 ml, lo que me ha permitido ahorrar tiempo y dinero. Estoy muy contento con el producto y lo recomendaría a otros. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.